El mundo está cambiando. Ya empezaron el cagadero. Tijuana se va a hacer fuerte. En Sinaloa están los vatos más jaladores. Pero el pedo está en Juárez. Amado Carrillo Fuentes. Cabrón va a ser el narcotraficante más verga de todo México. Es hora de aclararlo. Ahora mismo. Es el comienzo de algo muy peligroso. Amado Mezma. No se sabe lo que necesita, no se sabe. No se sabe como tú. Abuel Cabos trae buenas oportunidades, licenciado. Quédame la cabeza en el Chapo. No te preocupes, carnal. Me voy a encargar. ¡Ay, Chapo! Todos estamos aquí por una razón. No te preocupes, carnal. Ya no querés, carnal. No te preocupes, carnal. ¡Gracias!